No necesitamos tocar un timbre para saber cómo estás. No hacemos de un viaje en Bondi una película. Ni mucho menos de un hospital una disputa. Ahora yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo. No nos avergüenza la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Ni creemos que la universidad tiene que ser para pocos. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Sabemos exactamente cuánto gana un jubilado. ¿Cuánto cobra un jubilado? Lo que aumentó el gas, el transporte, la nafta. Sabemos que ellos te quieren lejos. Nosotros cerca. La calle habla.